qué es lo que es mi gente yo soy Wilfrey Humor y oye que lo que es, no hablarles mucho, hace un par de semanas yo fui al cine a downtown Caribbean Cinema y vi la película Rápido y Furioso 9, que pasa mi tío está en la habitación viendo la película en la computadora entonces se me ocurre hacer una broma comenzar a contar la película como eso le va aquí ya y vamos a ver su reacción ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? No, 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 no No, 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 no ¡Hola! ¿Si es uno? Estás esperando ¿Estás en la Tibbada? ¿Eso fue la cunidad? ¿Qué hiciste? No, 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 nada de eso Son 10 segundos ¿Qué es lo que voy a hacer? Es un anuncio mi loco El chamaquito va a salir de la gasolina Y le di dos veces para atrás Y se metió un anuncio Dos veces para atrás para que tú veas la parte Para que tú veas la parte cuando tú no estabas aquí Para que tú veas la parte que no la viste Concentrata en la película. Ellos no se caen, ellos caen parados arriba en una calle por la soga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que trampa? ¿Qué más? ¿Qué más? para que tuve era el aparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me cuidaba yo encinas para que le diga donde ellos también vea la película ahí cuando tú la ves tú me dice yo la va a venta ya Pancho ya Pancho venga a ver Pancho Pancho venga a ver ya tengo que estar callado venga a ver y y y Venga a ver, compay. Venga a ver, compay. Compay, venga. Compay, ven. Pancho. Venga a ver. Ven, ven. Si, ven. Dale para acá, compay, vamos a ver una película. Venga a ver. Venga a ver. Venga a ver. Ven, ven, dímalo aquí. Tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre, dímalo aquí. Dímalo aquí. Voy a ver la película yo entonces. Des Mājela aquí. Cuando tú vas a ver abuja siempre le haría de janos venga, o sea, venga. ¿Cómo lo vas a ver? Me estás llenando. No venga, no venga. Pero venga a ver acá. No veo nada. No puedes ver nada más allá. 軸 venga, venga, venga. Quiero ver nada más allá. Es que mito, alvega. El no quiere venir, yo voy a ir pan de él Compas, ven a ver Que me suelten bajo la cama Te estás haciendo una broma, por malo Pacho, ¿qué se siente? No corre a eso, todo guadame Yo me suelto a la gente Y el cae en una carreja, dice que guadame Compas, oye, Ale fue, tú le viste que yo le dije, Ale, ven acá Y le secreté Y Ale dijo, dice que no, yo no sé Es si tú quieres, que tú se lo vas a hacer Mentira, le dije que no Pacho Oye, dile que no queda ahí a la gente Corre a eso, yo te voy a dar Dale like, comente, suscríbete No, 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 no